¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo Naughty Gamer, en esta oportunidad para traerles una noticia sobre una nueva consola Mini. Si ustedes dirán, otra Mini, no puede ser, si ya salió la Super NES Mini, ¿qué quieren hacer con nuestros bolsillos? Además, no identificamos a qué consola te refieres, Nilser. Me refiero a la C64 Mini. El C64 está aquí, el modelo de computadora único más vendido del mundo, ha sido reimaginado próximamente a la venta. Eso es lo que aparece en la página web de la desarrolladora de esta nueva consola. Y es que de lo que me estoy refiriendo es la Commodore 64, solo que ahora en su versión Mini. Luego de la acertada propuesta de Nintendo, con los lanzamientos de la NES y Super NES Classic Edition, otras compañías parecen dispuestas a aprovechar el impulso generado por la Gran N. Esta vez se trata del ordenador doméstico Commodore 64, en una versión más reducida, que ahora contará con 64 juegos preinstalados. Llegará al mercado con el nombre de C64 o la C64, aprovechando esta ola retro que continúa en ascenso. El nuevo Commodore 64 incluirá juegos como Iridium, Impossible Mission, Fire Lord, Paradroid, How Yet, California Games, entre otros. El equipo incluirá un control tipo joysticks y de esos como los que venían con los Ataris, un puerto HDMI y dos puertos USB. La C64 es una réplica idéntica, pero reducida a casi la mitad de la Commodore 64 original, contando con un sistema operativo Basic Version 2.0. Gracias a esto, podremos usarlo también como un ordenador para ejecutar ciertos programas, aunque esto último no se ha especificado. La C64 Mini llegaría a las tiendas a principios del 2018, o sea que estamos a unos meses nada más, con un precio sugerido de venta de entre 70 a 80 euros. Al parecer la compañía que lo está fabricando es inglesa, así que presumiblemente la venta comience en Europa y luego en Norteamérica. Cabe recordar que Commodore 64 tenía una notable arquitectura de hardware, dada su capacidad de expansión mediante cartuchos. Si bien en Latinoamérica, y esto es muy cierto, no fue muy popular en esta región, en Norteamérica y Europa, fue una de las computadoras de 8 bits más importantes del mercado. Y bueno colega, ¿qué opinas de esta nueva Mini? Es cierto que Commodore 64 no fue popular en nuestra región, pero seguramente habrá, no pocos, interesados coleccionistas sobre todo en adquirir esta nueva consola. ¿Qué otras novedades nos traerá? Eso vamos a verlo más adelante. De repente Sony se pone las pilas y nos ofrece una nueva consola Mini de la Playstation 1, ¿qué te parecería eso? Bueno, espero tus comentarios en la sección correspondiente. Fue Nilser contigo y nos estamos viendo en otro próximo Naughty Gamer. Cuídense mucho, nos vemos.